Volviendo, vamos a concentrarnos en tres fundamentos básicos que va a ser pregunta, va a ser para que ustedes realicen en la tarea que les voy a marcar la segunda sesión. Tres fundamentos básicos que ustedes deben saber. Es el saque o servicio, es el más importante. El segundo es el derechazo, estamos hablando de que si ustedes son diestros, porque si son zurdos, pues sería izquierdazo. Y el revés, ¿por qué les menciono derechazo y revés? Porque en el tenis no se puede intercalar la raqueta de brazos. Si tú eres derecho y tienes la raqueta con tu mano derecha, con esa mano siempre vas a tener tu raqueta. No porque la pelota vaya hacia el otro lado, tú vas a intercalar o cambiar la raqueta de mano para pegarle. No, eso sí no se puede. Entonces, con la mano derecha es el derechazo, en este caso yo soy diestro. Y el revés sería tener la raqueta del otro lado para pegarle. Entonces, ¿cómo es el saque? Vamos a hablar del primer fundamento, que es el saque. El saque o servicio consta de que, por lo general, tienes la pelota con tu mano izquierda. Vamos a hablar de un diestro, en este caso, por ejemplo, yo que soy derecho. Tienes la pelota con tu mano izquierda, la lanzas y cuando esté en el aire, haces tu mano para atrás y le pegas a la pelota. O sea, tiene que ir la pelota fuerte, pasar la red, pero en la cancha tiene una división. Es un poquito similar la división a la cancha de voleibol. ¿Por qué? Porque está dividida de la red, tiene más o menos unos 4 o 5 metros y está marcada por una línea y luego hay otra línea perpendicular a ella. Entonces, tu saque, tienes que hacer que la pelota cruce la red y pique dentro de ese cuadro sin que se pase del área delimitada, porque si no, pues sería un saque malo. Igual hay varias formas, obviamente, como principiantes. Esto es muy similar a los saques de voleibol. O sea, realmente, cuando comenzó el tenis, igual no empezaron con raquetas y le tenían que pegar a la pelota con la mano. Entonces, imagínense que ustedes están jugando voleibol y hacen el saque alto que ya deben saber, que es el que lanzan en el aire a la pelota y le pegan con la mano. Pues, simplemente imaginen eso, pero con una raqueta. El igual que el voleibol, el saque básico que ustedes tienen la pelota abajo y le pegan con un péndulo, pueden igual sacar así con el tenis para principiantes. Casi no se ven partidos porque es algo muy básico. Normalmente te enseñan solo el saque alto, pero es importante que con ese se empiece. El saque, estamos en el servicio. También, tú tienes dos oportunidades para poder hacer un buen servicio y que pueda comenzar el juego. Si tú tiras y la pelota cae dentro del área delimitada que necesita hacer, pues comenzará el partido. Si tu rival responde, le pega la pelota, pasa el red, pica en tu cancha y está dentro de tus límites, pues ya comienza el partido. Tú tienes que empezar a responder. Si tú logras un buen saque y el rival no puede pegarle o le pega y sale mal, pues tú tienes el primer punto, ya serían los primeros 15-0. Si tú llegas a sacar muy bien, muy fuerte, la pelota pasa la red, pica dentro del área y el rival no le puede pegar, eso se llama un saque as o un ace, que prácticamente es lograr un punto de saque. Tú tienes igual dos oportunidades para lograr hacer un servicio de manera correcta. Si tú sacas y fallas, tienes otra oportunidad. Si en la segunda oportunidad tú fallas, ya es punto para el rival. A veces se puede marcar red o net cuando se le pega la pelota en la red y no entra, o se le llama foul o foul en cuestión de que la pelota en el saque quede fuera del área delimitada. Suponemos que tú estás en el servicio y fallas tus dos, ya tiene 15-0 el rival. Más bien 0-15, porque eso igual es un dato que se me olvidó mencionarles. En la cuestión del arbitraje, el marcador, el marcador se menciona siempre primero la persona que estás sacando. Por ejemplo, en este caso tú fallaste dos veces tu saque, se mencionaría 0-15, porque tú tienes 0 puntos. Si vuelve a pasar lo mismo, 0-30. Ya cuando logres hacer puntuación, 15-30 se menciona el puntaje en ese momento. Eso yo creo que sería, sí, es lo más básico en cuanto al saque. Y pasamos al segundo, al segundo fundamento, que es el derechazo. Una vez que, vamos a imaginar que ahora el rival es el que está comenzando el servicio, logra pasar la bola. Ahora, no es necesario, al menos sí en el saque. En el saque sí es necesario que la pelota pique una vez en el área delimitada y luego ya tú comienzas con el juego. El derechazo, o si fuera zurdo izquierdazo, se menciona porque tú le estás pegando la bola en tu manera más cómoda, en tu manera, vamos a llamar, de manera mecánica, la manera más natural de pegarla a la bola. Una vez que tú haces esto y la pelota sale, pasando la red, el juego ya comenzó. Más bien, cuando el jugador ya sacó, el juego ya comenzó. Cuando es el saque, repito, sí puede picar la bola y tú le puedes pegar. Ya cuando el juego está comenzando y un jugador le pega, pueden pegarle a la bola sin que pique en tu cancha. Eso se llama una volea, es otro fundamento, pues igual que se menciona. Pero es algo un poquito más complicado. Vamos a seguir hablando del derechazo. En cuestión de que te quede a tu lado óptimo. Si la pelota va por el otro lado, como te decía, no puedes cambiar la raqueta a tu otra mano y pegarle. Tendrías que hacer un revés, que es con la raqueta giras y le tienes que pegar de la otra forma. Por eso se llama revés, porque es prácticamente al revés. Les menciono todo esto cuando vean las imágenes, cuando vean los videos, lo van a entender un poquito mejor. En la siguiente sesión, igual voy a tratar de, al igual como les marqué en béisbol, obviamente ya saben que les voy a pedir fotos, quizás algún videito en esta vez, muy corto, pero menos de 10 segundos. Por eso yo les sugiero que empiecen a buscar más o menos, igual indumentaria de tenis. De todas maneras, yo les voy a decir en caso de que no tengan raqueta, que podrían utilizar, en caso de que no tengan pelota, qué tipo de ropa pueden usar. Pero lo que voy es que ahora sí, yo mismo igual voy a buscar ahí por ahí lo que tenga de tenis, para que yo les muestre, con fotos mías ahora sí, qué posiciones, qué posturas hay que tomar en el tenis, cómo se vería un derechazo, un revés, un servicio, todo eso. Ahora sí, que yo les prometo que yo se los voy a mostrar para que vean que no solo ustedes andan allá tomándose fotos y buscando cómo realizarlo. En cuestión de esta primera sesión, yo creo que es lo más importante. Vamos a hacer, de este tiempo que llevamos, vamos a hacer un super mega resumen. ¿Quién fue el inventor del tenis? Ya lo habíamos comentado. Un militar inglés llamado Walter Winfield. Y en 1873 más o menos, yo creo que es lo más importante que deben saber. El tenis es un deporte en el cual tú tienes que jugar con un adversario, o puede ser dos contra dos. Tienes que pasar la bola por encima de la red, que caiga la pelota dentro de la superficie delimitada y ahí comenzar el juego. Si el rival no puede contestar, es punto para ti. Recuerden que se maneja de 15 puntos, de 15, 30, 40 y finalmente ganas un juego. Se juega, vamos a imaginar que estamos en un partido oficial, dos de tres sets. Igual, si tú ganas el primer set y el rival gana el segundo, hay que buscar siempre la diferencia de dos. Si tú ganas el segundo, pues hay que seguir jugando para ganar y tener esa diferencia de dos. Se dice match point, cuando tienes un punto para ganar el partido. Set point, para ganar un set. En cuestión de los rivales, pues ya les dije, puede ser uno contra uno, dos contra dos. Los fundamentos básicos, el servicio, el derechazo, el revés y pues fundamentos más avanzados que les voy a mostrar a la siguiente clase es lo que es la volea, la dejada, el smash y por ahí hay otros dos golpes que por ahorita no recuerdo. Yo creo que sería un resumen básico de lo que es el deporte del tenis y les sigo recordando, por favor, investiguen, no lo dejen a última hora, busquen, aprovechen. Solo son dos clases que vamos a tener con tenis y luego dos clases que vamos a tener balón mano. Así que busquen en casa videos, imágenes, empiecen a familiarizarse un poquito con el deporte para que esto sea un poquito más fácil. La parte que no nos gusta, pero les tengo que mencionar, tarea para esta primera clase va a ser súper sencillo, lo único que tienen que hacer es poner de enterado primer nombre y primer apellido, grado y grupo en este blog, en esta entrada ahí lo van a poner y esa va a ser su primera tarea, su única tarea de esta clase. Ya en la segunda clase ya va a ser una tarea un poquito más compleja para que ustedes tengan para detenerse. Sé que tienen otras materias, por eso repito, primera tarea de esta clase solamente poner en la parte de comentarios de esta entrada primer nombre, primer apellido, antes poner enterado, primer nombre, primer apellido, grado y grupo. Es como lo marqué una vez en béisbol, lo voy a marcar ahorita en tenis. Bueno, yo creo que es lo más importante por el día de hoy, así que espero que se sigan cuidando mucho en casa, no olviden siempre hacer un poquito de ejercicio, comer bien y desafortunadamente al parecer no nos vamos a poder ver nuevamente lo que es el resto del semestre, pero vamos a tratar de aprender lo más que podamos. Así como nos dice la sociedad, hay que cuidarnos y hay que seguir trabajando de manera virtual. No olviden que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, háganmela saber. Estamos aquí en el blog, ya algunos tienen mi número de Whats, mi Face, mi Insta, de todas maneras lo voy a dejar en la parte de abajo. Cualquier red que se les haga más fácil, háganme saber sus dudas y cualquier cosa, sabemos que estamos para apoyarlos. Les deseo lo mejor y que la pasen muy bien. Les deseo lo mejor y que la pasen muy bien.